El juego, a lo mejor es que he puesto el título mal Y aún no os habéis visto el vídeo El vídeo trata de... es que sois unos cracks Trata de que juego queréis, sí Pero os doy dos, el Tropico 5 de construcción O de... o el Zip City Rome Y me decís Que juega el Europa Universalis 4 Que por cierto, tengo un capítulo que lo he subido Y el juego no me acaba de convencer mucho El Europa 1200 Que prefiero mil veces el ano domini Pero que tampoco está muy mal El Europa 1200 lo he probado Y luego el señor cruzado Me dice que juega un juego que tengamos los dos juntos Voy a cambiar el título porque... Trope de los cinco o seis siete A ver... El grupo Universalis 4 no me acaba de convencer mucho Me gusta más el que usé skin 2 Eh... A lo mejor algún día lo subo Igual que Europa 1200 De hecho tengo que ahorrar un mod del Mountain Blade Que está bastante bien Y cruzado a ver Alguno que tengamos Algún día Algún día Ay... Ya está el título cambiado Voy a... De hecho Mira os voy a contestar en el vídeo Y todo Si voy a grabar en el... Me gusta más... El... Cruzado... Que... Dos Eh... Todavía espero más comentarios Solo han visto ocho personas Así que... Algún... Día Le voy a poner un espacio Bueno Ya da igual quitar la mano Pero no Ya las tengo puestas Así que... Un saludo Y también el nombre Gracias por su opinión Gracias... Por... Participar... Y dar... Tu... Opinión De las muchas gracias Adnane Por tu opinión Ahí va tu respuesta Europe 1200 Es que sois unos cracks Eh... Esperaré más comentarios Europe 1200 Eh... Es un gran mod Es una pena que no se ha acabado Porque si quiero hacer algo Con el imperio romano De oriente Imperio bizantino Y... Uff... Europe 1200 Es que... El juego A ver... Montaumbray con las modificaciones Están muy bien Para a lo mejor No una serie larga Porque es que una serie larga A mi me cansa Me cansa Eh... A ver... No estaría mal Tampoco subirlo A ver... Ahora... Más... Completo... El... Ah... No... Domini Ah... Tengo... Os tengo... No... Me acuerdo que ahora que os tengo que enseñar un mod Del Montaumbray Otro Uno es de Japón No... Se llama Life 50 Creo que sí Y otro que... Es todo el mundo Todo el mundo Asia, Europa, América, África Todo el mundo Todo el mundo Es increíble Pero no... Lo descarto Un saludo Y gracias Ah no, lo del vídeo Y gracias Por tu opinión Lo voy a poner Lo voy a poner Pero... El vídeo Trataba Para... Para... Elegir... Entre dos juegos Esto lo pondré con el vídeo de Esparta seguramente Tif... 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 Rom... Otro... Pico... La verdad me había sorprendido No me esperaba esto Eh... Cinco Un saludo y gracias por tu opinión A ver... A ver... Cruzadito Pues algún día Algún día Ya se verá Gracias por participar Siempre la educación ante todo Gracias por participar De verdad Eh... Muchas gracias a todos Los que habéis Puesto un comentario Me gusta veros participar en el canal Cada vez más Y bueno Estoy al tanto de Nuevos comentarios Y vamos a recargar Primero la página A ver si me han contestado Muy buenas Si me han contestado O no No Me ha llegado que tengo comentarios Los he visto yo antes Bueno Estoy al tanto Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo de Esparta De ahí como les agradece Y hasta luego Bueno Vamos a saltar Batalla Importante Con esto se hay que acabar Batalla importante Y a ver En teoría La serie se tendría que acabar Cuando conquiste Pues En teoría Grecia O acabar con Macedonia Como Se supone Que vamos a acabar con Macedonia En esta batalla Pero como os gusta tanto La serie pues Voy a ir a por Pérgamo Y a lo mejor Me enfrento Al Imperio Salibucida Depende De como vaya la serie De momento Va muy 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 bien Así que Depende de vosotros No Me Sabía No sabía muy bien Si iba a funcionar El mod Sabía que A sus 5 likes Iba a llegar Pero Me espera muchísimo menos Vale Tenemos la Nuestra milicia De toda la vida Pero Batalla Batalla Buena 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 Y aquí Esperando A que saque En el Ascent Empires Mod Que también Te transporta El Rome 2 El Atila A ver Que me explico fatal Que te transporta Cambia el Rome 2 Con el Atila Que el Atila Se convierte en Rome 2 Ya está Como el mod Antiquity Pero Pues mejor Mejor Es como el Diez Impera En En el Atila Y Lo estoy esperando Con muchas ganas Sale en septiembre De hecho Mira Acabo de Subir El El video informativo Este De Necesito Vuestra ayuda Video informativo Que juego queréis Y a ver Si me contestáis Así Puedo 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 Leerlo Así En directo Vale Corinto Las ciudades Que al principio Queríamos Y al final Los macedonios Se atrinchenaron Ahí Corinto Vale Vamos a entrar Por aquí Y por aquí Aquí no hay torres Lo cual Me beneficia Así si hay una Vale Bueno No pasa nada Tengo mis arque Tengo mis arqueros Vaya Va a estar Difícil La defensa Cuidado Vamos a poner Vamos a poner Nos van a salir Por ahí Vienen Ah Vienen por detrás Bueno Bueno pues nos salen Que formen Los arqueros Detrás No 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 Sea un Una falsa carga Formar falange Le he dado ¿No? Le he dado ¿Verdad? Formar falange El enemigo Va a ir por nuestro general ¡Protectále! Los que más sufren No son estos Que no puedo ponerlos En ninguna formación Y me atacan Ese flanco Este flanco Seguramente caiga No quiero que caiga Dispara Dispara las espadas Voy a enviar A mi callería De ciudadanos No me esperaba Que me salieran De la ciudad La verdad Voy a enviar aquí Que esos esperen Vale Carga Deja De disparar Ahí Tenemos una callería Ahí Bien bonita Vale Huye su callería Hemos hecho Muchos años Cuidado Que cargue una Y la otra Se retire La otra Se retire Vale Huye Volve a la formación Poned Disparo pesado La callería Ya ha cumplido Aquí No porque Espera Retírate Vale Estas espadas Sufren Mi general Ponte el falange Vale Huye Estoy haciendo un fuego amigo Considerable Vete Vale Carga Están desorganizados He perdido Solo 5 caballos No está nada mal La carga No me la esperaba Dispara esto Sé que tengo refuerzos Pero no los quiero utilizar Rápido Creo que con esto aguanto No los quiero utilizar Tan rápido Los refuerzos Vale Se chocan Contra nuestras Falanges Espartanas Que tío Me disparan Los arqueros Ah los caballos ¿A dónde vas? Uy Se me va la cámara Pues acá Ir y nos para devolver Pero ya No me preocupa Mucho Vamos a Andacar a esos Arqueros Las picas Que aguantan un montón Bueno Son mercenarias Tampoco Ahora son Del otro mundo Estamos aguantando En falange La milicia Aguanta Aguanta muy bien Ah no han formado En picas Que va Lo han soltado ahí A las espadas Eso ya no me preocupa Formad y disparad A lo que queráis Vale Aquí Vamos a irnos Y vas a rodear Con las espadas Creo que hagan daño Estamos aquí Uy cuidado Rodea Bueno Ahora si necesito ayuda Tenía que haberlos acercado Antes Tengo que hacer una carga Ahí Los arqueros Arqueros Pica Se ha cruzado Vamos a pasar Mi caballería Mi caballería Eh Mal Perdemos Eh No creo Perdón a los arqueros Ni mucho menos Deja 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 No 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 Desorganización No quiero Desorganización Bueno Ya huyera Quería Por Si Más Vale Quédate a luchar Tu Aguanta 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 Esta huye también Apoyo Voy a perder las espadas Y no quiero perderlas Caería, retírate Si dispara ahí Es que este flanco ha sufrido mucho Porque no se puede poner en falange Solo quedan las espadas Necesito A mi me falta caballería Por aquí, vale Vale, perfecto Aquí no puedo Aquí Empuja Date la vuelta Vale, hemos acabado con estas Forma Rodea Ataca ahí Voy a llegar Algo por si acaso también Vale, ni han llegado Estos espadachines Vale Sigue disparando ahí Con la ayuda de los arqueros seguramente esto huya Está huyendo mi Vaya tía, han vuelto No son nada Si, son mercenarios Mira como mataron a mis arqueros Vale, ahora ataca aquí Necesito los arqueros que se muevan aquí Esta posición para que puedan disparar mejor a los objetivos Y aquí nos estamos viendo superados en este flanco Así que corre Vale, huye Porque estoy haciendo esto de coger un poco Reforzar Porque no quiero que mueran muchas tropas Vale, es para ahí Vale Vale, huyen Pero acabas con él Persigue Voy a enviar esta caída de descarmozadores Este flanco, vale Está ya casi Vamos a cazar a sus arqueros Venga, calla con ellos Vale Muevemos los arqueros Los seguimos moviendo de posición Y esto Que dispare Puede hacer mucho, mucho, mucho daño Vale Ahora Rodea aquí Quiero liberar este flanco Este Bueno, el centro Quiero liberar el centro El flanco se encarga De los descarmozadores Voy a moverme aquí Ya estamos haciendo daño De hecho Me los quieren perseguir Vete Voy a poner Silvante Para que le baje la moral Vale Centro liberado Siempre digo flanco No sé por qué Como siempre libero Los flancos Dispara ahí Todo funcionó Continuando 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 Una unidad de munición Se dispone Y no puede No más Fuerza Vale No tengo Más munición El general Ha aguantado Bastante Bastante Bien Eh Tú Persigue Venga Silvante Que le baje La moral Ahí está Bajando Moral Y ahora La caería Carrara Junto Con los arqueros Y vosotros Dejad Disparar Vale Persigue Muy bien Trabajados Soldados Vale Que he dicho Que dejéis de disparar ¿No? Ah Soy vosotros Ahí está Cuidado Cuidado Falange 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 Nada Vale Los hemos cazado Ahora Cuidado Formamos Ya Y vosotros Y vosotros Vale Estamos sufriendo Mucho daño Ya los caballos se encargarán Porque están disparando A mis unidades Y la caería de Campañero Osa Amigo Así que voy a enviar Ya mi caballería Para que persiga Esos arqueros Y la batalla Está Ya Ganada Nosos hombres Han perdido Y están Ruviendo Por su vida ¡Laurine! Entendido ¡Malditos Trabajadores! Y matad Al general ¡Maldito Espíritu! ¡Maldito 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 ! ¡Maldito ¡Suscríbete bien! ¡Suscríbete al momento de la victoria! Y depende, esto ya depende de vosotros ¡Suscríbete al canal! Hemos perdido muchos hombres del primer ejército Ha sido el que se ha llevado todo Mira, hemos perdido 1399 hombres Que seguramente son los del primer ejército 2016, ojo, ojo Esto no será casualidad, creo que no 2016 hombres, nos han quedado Hemos perdido Esta unidad se me duele Y no vamos a subllagar Creo que se hizo así, ¿no? A vasallar Vamos a ocupar Y no sale Macedonia Ha sido Ah no, me quedo un barco Pues ahora sí Podemos Recuperarnos del ejército Lo recuperamos Vamos a hacer un cambio Vale Y tú Te vienes a Tesalónica Te vienes a Tesalónica Te vienes a Tesalónica